¿Para quién fue esta semana una semana fatal? Yo creo para Enrique Capriles, y en él resumo la oposición venezolana que en una segunda ronda de diálogo parece no haber obtenido un mínimo de garantías que a priori estaban presentadas como necesarias para avanzar en dirección de la paz y la reconciliación. No ha habido demasiadas resoluciones frente a las detenciones ilegales de Leopoldo López y de otros, de alcaldes que han sido también detenidos. Y que esto le pone un manto de incertidumbre a esta decisión y que profundiza la división dentro de la oposición venezolana. Yo creo que antes de tener un diálogo, o ahora tal vez, además de un diálogo entre oposición y gobierno, debería haber un diálogo más abierto y más sincero dentro de la oposición venezolana para definir una estrategia de a quién más. Eva Saiz, ¿para quién fue esta una mala semana? Yo creo que esta ha sido una mala semana para Lionel Messi, el jugador del FC Barcelona. Lleva los partidos decisivos para su equipo de esta temporada. Está errático, perdido en el partido de los cuartos de final de la Copa del Rey. No se le vio en la final de la Champions, no se le vio en la final de la Copa del Rey tampoco. En algún partido de la Liga último ha corrido menos que su propio portero, con lo cual es un poco significativo. Yo creo que es injusto responsabilizar a Messi igual de la debacle del Barça, pero sí que es cierto que en los partidos esenciales siempre Messi había brillado y ahora parece que tiene una falta de ambición. Yo creo que se la está reservando esa ambición para el Mundial, pero es un misterio que habrá que resolver. José Adem Hernández, ¿para quién fue esta una mala semana? Yo creo que fue una mala, una trágica semana para el capitán del ferry coreano, Lee Jong-suk, un ferry que se hundió frente a las costas de Corea del Sur y este capitán, Lee Jong-suk, se ha convertido en el ser más odiado de Corea y posiblemente en el mundo en esta semana porque se da la circunstancia de que el capitán abandonó el puesto de mando y dejó prácticamente a merced de los elementos centenares, había casi 300 estudiantes que salían de vacaciones. El capitán prefirió huir de la tragedia y dejando detrás una de las más dramáticas historias de muerte y desconsolación porque en estos mismos momentos que estamos hablando hay familias que siguen frente a las costas esperando que los equipos de salvación, de salvamento, consigan rescatar a sus hijos vivos. Todavía hay esperanza de que estén vivos de alguna manera beneficiando de estas cámaras de aire que posiblemente se conservó el ferry. No sabemos cuál va a ser la suerte, pero el hecho es que el tipo ha tenido de las peores semanas de su vida. Yo creo que esta semana fue una mala semana para Hillary Clinton porque aparentemente será la candidata del Partido Republicano en Estados Unidos a las elecciones presidenciales del año 2016, pero el diario de Washington Post reveló unos nexos que al parecer tiene ella non-Santos en teoría con la compañía Boeing, la fabricante de aviones. Después de que ella ayudara a que en el año 2009 y principios del 2010 la Boeing firmara un contrato con una aerolínea rusa por 3.700 millones de dólares, tres meses más tarde la Boeing le dio 900 mil dólares a la fundación Bill Clinton para construir algunas casas en Haití. No suena bien, deja un mal sabor el hecho de que Hillary Clinton tenga este tipo de nexos con la empresa que según el Washington Post es la mayor exportadora en el sector privado en los Estados Unidos. La Universidad de México 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 Gracias.